sintomáticos y de los que serán sintomáticos, pero en este momento se encuentran en una fase temprana de la infección. En ese sentido, es posible, a partir del monitoreo epidemiológico de aguas residuales, desarrollar una herramienta de alerta temprana del COVID-19. Ahora, este proceso que estamos conversando ahora se inicia a mediados del año pasado. El Ministerio, a través de la Dirección de Sanamiento, presenta una iniciativa al SECOSAN. Este SECOSAN es financiado por la Cooperación Suiza, por SECO. Funciona como un fondo concursable, entonces diversas instituciones pueden presentar iniciativas, de hecho puede ser de parte de tres instituciones. Se presentó la iniciativa, se sustentó, se seleccionó esta iniciativa presentada por el Ministerio y se le asignó un presupuesto de 250 mil dólares, el monto máximo posible que se puede asignar. En ese sentido, le agradecemos muchísimo a la Cooperación Suiza por este financiamiento que va a ayudar mucho en la lucha contra el COVID en nuestro país. Esta iniciativa, hay que resaltarlo, es complementaria a todas las acciones que se vienen realizando a nivel nacional. ¿Qué se busca? ¿Qué resultados estamos buscando obtener? Primero, poder tener un análisis de la concentración y de la evolución del virus. Y finalmente, una guía para que este proceso se pueda replicar en todas las EPS a nivel nacional. No solamente para replicar el proceso en cuanto a SARS-CoV-2, sino también para replicar el proceso en cuanto a otras enfermedades. Entonces, para poder replicar un proceso de monitoreo epidemiológico, eso es súper importante. En esta primera fase se está haciendo el estudio en dos ciudades, ligadas a dos EPS, a las dos EPS más grandes del país, a CEDAPAL y a CEDAPAR. Estamos trabajando muy de cerca, con mucho apoyo y con una tarea muy esforzada de parte de CEDAPAR Arequipa, y por eso le agradecemos muchísimo a la EPS por el compromiso que ha mostrado, que siempre ha mostrado. Comentarles que este estudio se está haciendo con la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, quien viene consorciada, tiene un joint venture con la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Esta Universidad de Minas Gerais ya viene desarrollando este tipo de herramienta en Belo Horizonte desde hace algunos meses atrás. Entonces, viene con el know-how para poder aplicarlo en nuestro país. El estudio ya comenzó desde finales del año pasado. Se comenzó en una etapa piloto. En esta primera etapa piloto se han ido identificando varios aspectos técnicos, un trabajo muy esforzado con la CPS, con CEDAPAR, para identificar diversos aspectos, como por ejemplo los puntos donde se va a realizar el monitoreo, o como por ejemplo la extracción de muestras para poder identificar cuál es la técnica más adecuada para detectar SARS-CoV-2 en las aguas residuales y para identificar la cantidad de réplicas del virus que se encuentra. El monitoreo esperamos que ya se inicie en su etapa a escala hacia fines de este mes, entre la segunda y la tercera semana de este mes, y tendría una duración aproximada de entre cinco y ocho meses. Este periodo va a depender de cuántas muestras tomemos en cada semana, y eso va a depender un poco de diversos aspectos, como por ejemplo la etapa en la que nos encontremos en cuanto al número de contagios. Este, por ejemplo, es el sistema de agua residual de CEPAR. No voy a profundizar demasiado en esta sección porque estoy seguro que se va a comentar más detalle al respecto. No vamos a ampliar tanto esta sección, pero si hay consultas seguramente podemos comentarlas un poco más. Esperamos tomar muestras semanales en dos puntos. Tomar muestras semanales en dos aspectos. Primero, en el aspectar dos veces por semana. Con eso se puede recoger la información de toda un área de drenaje determinado, y se va analizando la evolución de estos puntos. Y también se va a recoger dos puntos más en colectores, en ciertos colectores seleccionados. Esto como puntos fijos, y este número puede ampliarse dependiendo de cómo vamos viendo la evolución. La idea es un poco comenzar el monitoreo a escala con unos cuantos puntos e ir ampliando este número conforme el estudio va avanzando. Este es el ejemplo de CEPAR. Aquí hay, por ejemplo, algunos puntos. La lógica es la misma. Se van monitoreando los puntos muestreados, y cuando uno detecta un incremento en la concentración de Sarkov-2 en alguno de los puntos, o en más de uno, entonces uno va rastreando en la red colectora, va subiendo, hasta encontrar dónde está el punto el lugar, la zona geográfica donde hay un mayor problema, por ejemplo, para aplicar cercos epidemiológicos. Con esta metodología, entonces, podemos presentar de modo semanal los lugares donde se están presentando más concentración del virus. Esto se suele conocer como zonas de calor o hotspots, y probablemente lo más importante es que esto va a ayudar al sector salud a tener más herramientas para atacar la problemática que enfrentamos en el país y en el mundo. Mencionar que este tipo de estudios se está haciendo en unos pocos países en el mundo. Por ejemplo, se está haciendo en Holanda, en Estados Unidos, en Australia, en España, entre otros países como Brasil, ya lo había mencionado, y en la región, por ejemplo, se está haciendo en Ecuador y en Uruguay con financiamiento del Banco Mundial, en Chile y en Argentina también se está realizando ese tipo de estudios. O sea, que estamos a la par con varios países en el mundo. No son tantos, no hay más de 20 países en el mundo que viene haciendo ese tipo de estudios. Finalmente, yo les mencionaba que el estudio, al final del periodo de monitoreo, va a concluir también con una guía instructiva para trasladar la experiencia que se está desarrollando, por ejemplo, aquí en Arequipa, y se pueda replicar este proceso en otras EPS. No solo para COVID, sino también para otras enfermedades que suelen azotarnos, como por ejemplo, cólera, dengue, zika, entre otros. Se puede hacer entonces un proceso de monitoreo epidemiológico, donde desde el sector saneamiento se aporta al sector salud en el país. Entonces, con eso yo concluyo mi intervención y me parece que le doy pase a Juan Carlos. Sí, muchas gracias, muchas gracias, señor Max Arturo Calvajal Navarro, director nacional de saneamiento. Efectivamente, el turno ahora es del ingeniero Juan Carlos Córdoba Lizárraga, gerente general de CEAPAR. Ingeniero, le escuchamos, adelante. Muchas gracias, Sergio. Señor economista Max Arturo Calvajal Navarro, director nacional de saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de nuestro país. Señor ingeniero Armando Yaza Loaiza, presidente del directorio de CEAPAR. Señores periodistas que el día de hoy nos acompañan, estimados colegas, compañeros de trabajo también que están presentes. Tengan todos ustedes muy buenos días. Efectivamente, es para nosotros un motivo de gran alegría poder presentar a la comunidad arequipeña este aporte que viene realizando la empresa de saneamiento de la ciudad, de nuestra ciudad, a la lucha que todos tenemos que llevar adelante contra esta pandemia del COVID. Quiero expresar mi agradecimiento a los amigos de la cooperación suiza, a los amigos de SECO, quienes están participando con financiamiento directo de este proyecto, a los amigos de la Universidad UTEG, y principalmente a nuestros amigos de la dirección de saneamiento. Como decía nuestro amigo economista Max Carvajal, nosotros como empresa hemos tenido la gran posibilidad en estos últimos años de trabajar técnicamente preocupados básicamente en mejorar las acciones de la empresa, en dar un aporte adicional a nuestra ciudad, y eso lo hemos podido hacer justamente con el apoyo de la dirección de saneamiento que ha permitido durante estos últimos años que nuestra empresa haga un trabajo netamente técnico, seguramente con algunas cosas que mejorar, que duda cabe, pero también con algunos resultados concretos respecto de gestiones, estudios, financiamientos que hemos ido consiguiendo en los últimos años, reconocimientos nacionales e internacionales que nos impulsan para seguir adelante. En ese sentido, yo quería rápidamente explicar un poquito lo que hemos venido realizando ya a nivel de este estudio específico de análisis de las aguas residuales. Nosotros como empresa, como bien decía Max, hemos puesto a disposición todo nuestro personal técnico para que haga entrega de información, porque no es un tema que uno destapa un desable y toma, o digo mejor un buzón y uno toma ahí una muestra y se cierra el tema. Hay que hacer todo un estudio, hay que recopilar información, hay que determinar áreas de drenaje para poder ubicar los puntos más adecuados para realizar este tipo de muestras. Decía Max ya que se habían establecido unos puntos principales en nuestras dos plantas que tenemos en la ciudad de Arequipa, como son la escalerilla y la enlozada, pero además a través de nuestro sistema de cartográfico e información GIS hemos ido determinando las diversas áreas de drenaje para ubicar otros puntos de tal modo que la toma de muestras que vamos a empezar hacia fines de este mes sean de verdad unas muestras representativas y nos ayuden a determinar de una manera eficaz, concreta, los brotes posibles que puede haber en la enfermedad. Lo que viene ahora, como le explicaban mis antecesores, es justamente el inicio de los estudios. Es bueno decir que todos los insumos que se usan para este tipo de estudios se tienen que traer del extranjero. Eso justamente la Dirección de Ascendimiento junto con la Cooperación Suiza han trabajado en estos últimos meses para conseguir ya todos los insumos que se puedan, que se necesitan utilizar y con eso vamos a estar en condiciones de poder realizar estos monitoreos dentro de toda la ciudad. Esto es muy importante y permítanme un poco comentarles rápidamente los casos exitosos que se tienen ya a nivel mundial. Max hacía referencia a algunos países que efectivamente son pocos, cerca de 200 países, no es ni el 10% que estamos realizando este tipo de estudios, pero que ya se ha tenido una serie de resultados concretos y que han ayudado realmente en la lucha contra esta pandemia. Uno de los casos más resaltantes que se ha dado a finales del año pasado ocurrió en Estados Unidos, donde en una residencia universitaria muy amplia, muy grande, como son las universidades allá, se empezó a hacer este tipo de monitoreo y tal cual como nos explicaba Max, se pudo detectar con dos semanas de anticipación antes de que se presenten los síntomas, en los casos asintomáticos, etc., el brote de COVID en esta residencia universitaria. Entonces eso permitió que de una manera inmediata las autoridades universitarias aíslen el pabellón, empiecen a tomar de manera directa las pruebas específicas a todos los que estaban ahí, y se pudo controlar este brote con un gran éxito porque se evitó que se siga propagando hacia la ciudad misma y el resto de locales de la universidad. Esto mismo se viene haciendo, y ustedes lo pueden revisar también, en la ciudad de Madrid. Es una de las ciudades que yo he podido chequear, que tiene más avanzado todo este tema. Nosotros el año pasado participamos en un evento en el cual fuimos invitados justamente por la empresa Iagua, que es una empresa española con presencia en todo el mundo, pero que tiene su base justamente en Madrid. Entonces ahí pudimos conocer, y han venido desarrollando en los últimos meses este tipo de estudios, específicamente en la ciudad de Madrid. Es cierto que en otras ciudades también de España se ha hecho, pero tal vez en Madrid es donde ha tenido mayor éxito porque se pudo detectar con dos semanas de anticipación el brote de la segunda ola, y posteriormente incluso se ha detectado la tercera ola. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, y lo detectamos, ¿y qué más? Primero que es importante recalcar lo que decía Max, que las trazas que se encuentran en las aguas residuales ya no contagian. Eso es un tema importante y que además siempre ha sido nuestra preocupación desde el momento en que empezó el virus, porque evidentemente nosotros, como empresa de saneamiento, tenemos todo un grupo de personas que está en constante contacto, si se quiere, con las aguas residuales. Entonces afortunadamente esas trazas del virus ya no contagian, son trazas que se encuentran pero que no contagian según los estudios que se han dado en los últimos meses, en los últimos año y medio. Entonces eso es importante tenerlo claro, pero a la vez permite detectar con anticipación los puntos de los cuales se está teniendo una carga viral, si queremos decirle, pero en realidad es una carga específica del virus dentro de las aguas residuales y poder determinar en dónde es que se viene una nueva ola, en dónde es que hay más casos con otros lugares y qué acciones se pueden tomar al respecto, porque esto tiene que terminar en acciones paralelas que se tienen que realizar, obviamente ya de parte de las autoridades de salud, de parte de las autoridades locales, regionales. Entonces, en ese sentido, como les comentaba, por ejemplo en el caso de España se ha podido detectar la segunda, la tercera ola. Ellos han establecido alrededor de 285 puntos de monitoreo, específicamente en la Ciudad de Madrid, que además después de haber hecho un estudio similar al que hemos hecho nosotros, finalmente han dejado estos puntos de monitoreo de manera permanente. Y es algo a lo que nosotros estamos aspirando en visión hacia adelante de lo que venimos trabajando. Nosotros como empresa hemos construido e implementado durante los últimos dos años y medio laboratorios en todas las localidades de la región Arequipa, no solamente en Arequipa Metropolitana, sino en todas nuestras oficinas descentralizadas. Estamos en el proceso, estamos culminando el proceso de implementación también de esos laboratorios, tanto de agua potable como de aguas residuales, porque consideramos sumamente importante el tema de la calidad del agua potable y obviamente también el monitoreo de las aguas residuales. Justamente el mes pasado, el mes de febrero, hemos terminado ya la construcción de nuestro nuevo laboratorio de aguas residuales aquí en Arequipa, que está ubicado en la ex planta de Chilpina y estamos en el proceso de implementación de todos los instrumentos, insumos, etc. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos nosotros hacia adelante con este estudio? Hemos realizado ya una serie de coordinaciones, contactos y reuniones con empresas extranjeras que vienen con eso para poderle dar continuidad a este estudio, porque estamos seguros, y eso lo va a dar al final de este estudio, que debe ser entre cinco a ocho meses, estamos seguros que con los resultados que vamos a obtener vamos a ayudar, vamos a colaborar a luchar con esta temible pandemia, y vamos a poder también prevenir pandemias futuras como el cólera, por ejemplo, que se podrían presentar en sitios como nuestra región y en otros lugares donde hay presencia de zika o dengue o temas similares. Entonces, ese es el aporte que está prestando SEDAPAR a la ciudad. Quiero reiterar el agradecimiento a la cooperación Suiza-SECO, a los amigos de la dirección de saneamiento y a todos los que de una u otra manera ayudan y permiten que nuestro trabajo técnico, científico, siga yendo adelante, buscando siempre el beneficio de la ciudadanía. Nada más para terminar, quiero comentarles de que la importancia de la toma de estas muestras a partir de la distribución de las áreas de drenaje, para que lo tengamos en sencillo, imagínense ustedes que una urbanización de esas que solemos ver, que tienen su puerta, por decir, de salida. Entonces, esa urbanización junta todos sus desagües y sale a través del emisor hacia la red de desagües. Entonces, si yo pongo un punto de monitoreo ahí, yo podría ubicar con seguridad que en esa urbanización, en qué momento hay un brote y podría tomar alguna acción específica sobre esa parte de la población para poder monitorear, para poder tomar pruebas, para poder aislar, de ser el caso, localizar directamente. Y esa, la idea de este tema de las áreas de sistema de drenaje, en esto chiquito que les estoy explicando para que quede claro, eso mismo se puede hacer a nivel seguramente de distritos, a nivel de conos, etc. Entonces, la manera en que hemos dividido la ciudad y como la mostraba Max hace un momento, la idea es que se puedan determinar estos puntos de tal modo que en lo que seguramente todavía nos queda, yo creo que por lo menos un año más para luchar contra esta pandemia, podamos también tomar alguna serie de acciones que ayuden a la comunidad en general a superar este tema y a disminuir los casos de infección y de muertes. Solamente me queda agradecer a todos los presentes por su participación, un agradecimiento y un saludo especial a todas las mujeres en este, su día, hoy 8 de marzo y quedamos a su disposición de todos los amigos periodistas para responder cualquier pregunta de parte del presidente del directorio, del director de saneamiento y de quienes hablan. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias ingeniero, muy amable, muchas gracias. Muy bien, entonces pasamos colegas a la estación de preguntas, si quisieran formular alguna pregunta directa a quienes han participado en la conferencia, para podernos ordenar, les ruego levantar la mano para podernos ordenar, reitero, en la formulación de las preguntas. Estamos a vuestra disposición. También en el chat les he compartido el número telefónico del economista Max Carvajal Navarro, director de la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por si ustedes gustan de pronto hacer alguna entrevista directa en programas de radio, de televisión, o los colegas de prensa también, para ampliar algunos detalles. Quedamos a su disposición. Hola, buenos días. Sí, adelante, te escuchamos. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Buenos días, disculpen. Soy Nelly Anko, periodista de Diario Correo. Quería consultar en cuanto a las muestras se realizaría, no sé si han identificado en qué puntos o en cuántas zonas exactamente en Arequipa en función a qué de repente están priorizando estas zonas y cuántas muestras al día en un punto tendría que realizarse como para determinar si es que existe, entre comillas, esa carga viral en determinada zona. Gracias. Ingeniero Córdoba, ¿estaría la respuesta a su cargo? Sí, claro que sí. Justamente, como explicaba hace un momento, los puntos de ubicación tienen que ver justamente con las áreas de drenaje determinadas. Nosotros calculamos inicialmente que se va a trabajar en alrededor de 60 puntos. ¿Cómo es que se han ubicado esos puntos justamente a partir del análisis de las áreas de drenaje y ver qué puntos, por eso explicaba en el tema de una urbanización pequeña, o sea, toda una urbanización tiene sus redes de desagüe internas. Entonces, todas esas redes de desagüe internas tienen que salir a través de un tubo o un emisor que van directamente hacia el emisor principal. Entonces, por ejemplo, ahí sería un punto ideal para colocar o para hacer los monitoreos. Entonces, eso que les estoy explicando en pequeño es lo mismo que se hace en temas grandes en áreas de drenaje. Ahora, se espera tener resultados de manera semanal. Nosotros, conforme vayamos teniendo los datos, iremos procesando esta información, iremos haciendo de conocimiento también de la población, porque en realidad esto, la idea finalmente es coadyumar en los estudios, en la lucha contra el virus. Entonces, en ese sentido, estamos viendo también la posibilidad de establecer una plataforma en la cual se van a poder publicar de una manera directa, obviamente en coordinación con todos los participantes del estudio, los resultados que se tengan de manera inmediata y como mencionaba Max hace un momento, con resultados semanales que se piensan dar. ¿Por qué se está tomando entre cinco y ocho meses? Porque depende un poco de los resultados conforme se vaya desarrollando el trabajo para ver si hay necesidad de ampliar lo que se viene haciendo, si hay necesidad de reducirlo. Entonces, eso ya es básicamente un trabajo en campo que iremos ajustando conforme se vaya avanzando. Disculpe, en cuanto a distritos, ¿en qué distritos han priorizado? Imagino que en función a los casos que está reportando la Gerencia de Salud. Sí, en realidad en todos los distritos de Arequipa que están bajo nuestra administración se van a realizar estos monitoreos en la totalidad de distritos. Efectivamente hay unos que tienen más incidencia que otros, pero como se explicó en el mapita es un momento donde están distribuidas todas las áreas de drenaje en la ciudad, se va a hacer en la totalidad de distritos inicialmente solamente en Arequipa Metropolitana, esto todavía no se ha pensado para provincias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Ahí tiene levantar la mano a otros colegas. Sí, escuchamos. Buen día, Roxana Ortiz del diario El Pueblo. Adelante, Rosana. Señor Lizarraga, ¿qué cantidad de agua servida se genera en Arequipa, ciudad y en las provincias y qué porcentaje es tratada por SEDAPA? A ver, en el caso específico de Arequipa Metropolitana, nosotros producimos agua potable en un promedio de dos mil trescientos litros por segundo. es la producción que tenemos continua, dos mil trescientos litros por segundo. De esos dos mil trescientos litros por segundo, aproximadamente el ochenta por ciento de esa cantidad total es derivada de nuestras aguas residuales, es decir, si sacamos veinte por ciento, estamos hablando de alrededor de mil setecientos cincuenta, mil ochocientos litros por segundo de aguas residuales que se generan por segundo, valga la redundancia, en nuestra ciudad. la totalidad del agua residual tratada de la ciudad de Arequipa es tomada y es tratada directamente por nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales, es decir, todos aquellos lugares que están bajo la jurisdicción de SEDAPAR, eso es importante, decirlo bajo la jurisdicción de SEDAPAR que es además lo que nosotros tenemos los datos, son tratados bien sea en la planta de la escalerilla, básicamente toda la zona norte de Arequipa, perdón, la zona de Cono Norte, o bien sea en la planta de la enlosada. En el caso de las provincias de Arequipa varía en cada una de las provincias el caudal total, pero estamos hablando aproximadamente de alrededor de 500 litros por segundo en todas las provincias de Arequipa. Es cierto que en muchas de ellas o en varias de ellas, no diré en muchas, en varias, todavía no tienen sistemas de tratamiento adecuados, lo que sí en la totalidad, en el 100% de nuestras provincias de la región, tenemos estudios, tenemos proyectos, tenemos obras en ejecución que están en diversos niveles justamente para el tratamiento de agua residual. Por eso que el enfoque inicial está dado en la ciudad de Arequipa porque de alguna manera es donde tenemos adecuadamente mapeados las áreas de drenaje por un lado y es donde se tiene mayor concentración de personas también dentro de la región. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Jorge Turpo de RPP Arequipa. ¿Cómo es ingeniero? ¿Qué tal? Saludos a todos. A ver, bueno, primero un breve comentario. Estuve conversando con el doctor Azahel Paz Aliaga, científico arequipeño de la UNSA, reconocido por las diferentes investigaciones, entre ellas la píldora de Rocoto para prevenir la gastritis y otras investigaciones además. Me comentaba que él está con un proyecto justamente relacionado al tema de saneamiento. Él está tratando de inventar y generar un insumo que sean colocados en las bombas de los servicios higiénicos, así como esas pastillas purificadoras que hay, él pretende crear un insumo que al jalar la bomba mate todos los virus y bacterias que van a la red de desagües. Entonces, ese proyecto lo tiene, creo que ya se lo probaron con CITEC, no lo sé, me lo mencionó así a grandes rasgos hace unos días. Entonces, mi pregunta va relacionado a ello. Si el proyecto que ustedes tienen como que están desarrollando ahora pasaría en algún momento también por encontrar un insumo que acabe con todos los virus y bacterias, al menos a nivel de plantas de tratamiento, no sé si lo ideal sería que en cada hogar y así las excretas que salen de los hogares salgan sin virus ni bacterias, con un insumo que ahí está el kit del asunto de inventarlo o si ya existe, no sé qué información tengan ustedes, pero si a nivel de plantas de tratamiento existen insumos que acaban con los virus y bacterias, esa sería mi pregunta. Ailand, ingeniero. Muchas gracias, Jorge, buenos días. Bueno, lo primero importante mencionar es que en el caso, por ejemplo, de las bacterias, de los virus que existen en las aguas residuales, nosotros tenemos un cumplimiento total al 100% de toda la normativa nacional para lo que significa el tratamiento en nuestras plantas y el vertimiento de las aguas resultantes, de las aguas tratadas, sea a río, como es en el caso de la enlozada, o sea a quebradas, como es en el caso de escalerilla, o para el retratamiento, entonces, en ese procedimiento biológico, un procedimiento específico que se realiza o con insumos también en las plantas de tratamiento, se combate todo esto. Evidentemente, algo que ayudaría desde el punto de salida de las aguas residuales creo que sería positivo, qué duda cabe, nosotros tratamos siempre de estar de la mano y en línea con, hoy en día nada es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, como se dice, entonces, aquello que se está haciendo en estos momentos en Japón, nosotros en la tarde lo estamos a bien, por poner un ejemplo, entonces, creo que se puede alinear los avances que se tienen en ese sentido para lograr optimizarnos. En general, básicamente, nosotros el mayor problema que tenemos en términos de aguas residuales, que no está relacionado directamente con este tema, es con los valores máximos admisibles, o sea, las aguas residuales tienen que cumplir unos valores máximos admisibles y eso principalmente está enfocado con los usuarios no domésticos, entonces, sobre eso nosotros hacemos, tenemos un grupo de gente que trabaja diariamente en eso y hacemos una serie de tomas de muestras, hacemos una serie de análisis para determinar, en el caso de usuarios no domésticos, todo aquel que no sea doméstico, desde un restaurante hasta un camal, que cumpla con aquello que entrega con su desagüe, cumpla con los requerimientos que la norma permite, porque nosotros construimos plantas de tratamiento para aguas domésticas, no tenemos una planta de tratamiento para aguas industriales, como la que se necesita por ejemplo en Río Seco y que ustedes seguramente han escuchado y conocen ese tema, entonces, definitivamente es bueno escuchar que haya científicos mejor aún si son nuestros paisanos, son arequipeños que están desarrollando este tipo de avances, de hecho, nosotros a través tuyo Jorge nos ponemos a disposición también de este científico arequipeño para que podamos conversar y podamos a lo mejor coadyuvar en llevar adelante este estudio que está realizando de tal modo que finalmente podamos favorecer de una u otra manera a nuestra sociedad. Gracias, ingeniero, muy amable. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ingeniero Henry Zúñiga, de ATV Sur. Tengo entendido que este proyecto, como lo ha mencionado, se viene desarrollando ya en algunos otros países, Escocia también uno de ellos. En agosto del año pasado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento había ya anunciado evaluar precisamente la concentración de coronavirus en los desagües de Lima Metropolitana. Mi pregunta va, si bien es cierto que se va o hay este proyecto que me parece muy interesante, no solamente para poder detectar el COVID-19, otro tipo de o demoraría y realizar proyectos de este tipo. Si bien es cierto, necesitamos una información que se lleve a cabo de manera rápida, entendemos que puede tomar todo un proceso, pero cuánto en sí demoraría poder poner en práctica este proyecto que tienen ustedes. Gracias. Muy bien, vamos a invitar al economista Max Carvajal para algún alcance en torno a esta pregunta de Henry. Economista, lo escuchamos. Buenísimo, muchas gracias. Para mencionar algunos aspectos, efectivamente, desde mediados del año pasado se inició la presentación de este proyecto, se sustentó la iniciativa frente a el SECOSAM, la cooperación Suiza, en esos meses ha habido un proceso de elaboración de TDRs, ha habido un proceso de selección de postores, ha habido todo un proceso logístico que sigue su línea. Hacia diciembre se adjudica y desde diciembre a la fecha se ha iniciado la etapa piloto. Esto quiere decir que en laboratorio, a partir del trabajo de campo que se ha venido realizando y del trabajo logístico, técnico que se ha venido realizando, ya se puede probar la presencia y cuantificar el número de réplicas de Sarkos 2 que se puede encontrar en ovos residuales. Entonces, esta etapa piloto justamente ha servido para eso, para probar la técnica. Esta etapa piloto está concluyendo próximamente y esperamos que ya se pueda iniciar el monitoreo en los puntos identificados, como bien ha mencionado Juan Carlos. Por ejemplo, esto se va a hacer en las PETAR, en las dos PETAR, en el caso de SEDAPAR, y esas PETAR abarcan un área de drenaje. Entonces, nos va a ir diciendo cómo se está comportando el virus en el tiempo. Uno va a poder comparar esta evolución en el tiempo y entonces hasta dos semanas antes de alerta tendremos si es que hay un incremento o si es que hay una disminución en la concentración del virus. Eso nos va a permitir a todos reaccionar más rápido. Este es un aporte súper importante de la empresa, del ministerio, de la cooperación Suiza, no sólo para la ciudad de Arequipa, sino también para el país en esta lucha contra COVID que hemos emprendido. Y como lo ha mencionado muy bien Juan Carlos, también nos va a ayudar con posterioridad para trabajar en contra de otras enfermedades que suelen azotarnos. Este aporte desde el sector saneamiento es súper importante. Yo tengo que resaltar y felicitar nuevamente el trabajo que está haciendo CEDAPAR en este proceso. Entonces, para redondear la respuesta, mencionar que esperamos que hacia finales de este mes ya se inicie el monitoreo de campo y se empiecen a presentar reportes semanales que serán de acceso público. Muchas gracias, señor Carabajal, muy amable. Ingeniero Córdoba, algo que quisiera acotar a la pregunta de Henry. No, Sergio, está claro, me parece. Gracias. Bien, ¿alguna interrogante más? Muy bien, muchas gracias entonces por su asistencia a esta conferencia virtual, un tema muy interesante, muy importante también en la lucha contra el COVID-19. Si recalcarles lo que y...